El tope de incrementos para los alquileres, para todos, 2%, 3% y lo que determine. ¿Por qué? Porque aunque no sea en zona tensionada, el IPC está subiendo de una manera que la carga de la vivienda más suministros en la economía familiar se está quebrando la sostenibilidad de las economías familiares y por tanto, en este momento, atajamos de esa manera. De aquí a 5 años, a lo mejor, todos somos muy ricos, no hay inflación, todo nos va perfecto y no hace falta modular nada. Seguiría estando en contra de no modular nada, pero bueno, podría pasar, ¿vale?